lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola apreciado amigo bienvenido a lecciones de la biblia para hoy martes 26 de septiembre somos la iglesia del dios vivo abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en efesios el capítulo 3 el versículo 18 y el versículo 19 el texto bíblico dice lo siguiente seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios sabes el apóstol pablo practicaba la oración la oración personal él también practicaba la oración intercesora mira el apóstol pablo se ve motivado cuando observa verdad el modelo o esta percepción de iglesia y él aquí está orando por diversos creyentes pero por qué no hacer un ejercicio distinto por qué no imaginarlo elevando esta oración sincera verdad en este momento también por ti por qué no imaginarlo orando para que tú también seas lleno o llena de toda la plenitud de dios como lo menciona el versículo 19 de efesios 3 y por supuesto esta oración también es para que tú puedas participar plenamente del asombroso misterio en expansión de una iglesia unida apreciado amigo el apóstol pablo comienza un informe de sus oraciones por todos los creyentes en efeso pero hace una pausa para hablar de la creación de la iglesia por parte de dios esto está desde el capítulo 3 versículo 2 hasta el versículo 13 y mira él luego termina su reseña de oración y hasta aquí podemos encontrar algunos puntos importantes acerca del plan o el misterio de dios en la eternidad por ejemplo dios concibe el misterio o el plan acerca de la iglesia mediante la vida y la muerte de jesús ese plan oculto durante mucho tiempo ahora se cumple cuando vamos a la revelación verdad pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles deben ser socios de pleno derecho en ella pablo participa sabes de la difusión de esta buena nueva como predicador de los gentiles de la insondable riqueza de cristo con muchas almas ganadas para cristo ahora la iglesia compuesta de judíos y gentiles les muestra la multiforme sabiduría de dios a los principados y potestades de los cielos y les anuncia su juicio venidero amigo amiga el plan para unir todas las cosas en cristo está en marcha y su tiempo es corto dios es un dios vivo activo que te ama y que hoy quiere salvarte pero también te invita a que seas parte de la iglesia de este dios vivo amigo amiga en el país donde tú te encuentres busca una iglesia adventista acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en jesús mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado